En 400 metros, damas, estamos llamando a la saldita Ximena Vázquez de Barranco, Kimberly Borja de Ica y Daniela Salazar, dénme ir a Flores, por favor, para la formación respectiva. Hay dos series, ahí ya es Alejandro. No, pero este ya es un 14. Vamos Alejandro, vamos Alejandro. Vamos Alejandro, vamos Alejandro. Vamos Alejandro, vamos Alejandro, te pasa, te pasa, te pasa Leandro. Te pasa, te pasa. Bien Leandro, bien. Bien Leandro. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Hola señor! ¿Cómo estás? ¿Dianelis? Mira. Allá abajo, llevando un testigo. Ah, sí. ¿De casualidad vino con la casaca de Barranco? Sí. ¿Sí? ¿Para qué?